Jóvenes de diferentes instituciones educativas del sector público y privado participan del Diplomado Liderazgo Ambiental diseñado por la empresa Aguas de Buga como una estrategia de educación ambiental que permita generar en las personas cambios significativos para conservar el medio ambiente. 45 jóvenes de las instituciones educativas del municipio reciben cada sábado formación ambiental, gracias al Diplomado de Liderazgo Ambiental de la empresa Aguas de Buga. Aguas de Buga realiza esta estrategia de educación ambiental desde el 2012 buscando formar jóvenes íntegros, líderes y que conozcan las situaciones ambientales que se presentan actualmente a nivel local, regional y mundial. Los temas que aborda el Diplomado tienen como propósito generar en los jóvenes conocimiento y destrezas que les permitan ser líderes y gestores ambientales con énfasis en la gestión del recurso hídrico. El Diplomado dura alrededor de 5 meses de trabajo, se trabaja los días sábados las jornadas teóricas, las jornadas pedagógicas también pero en un horario más extendido de 8 a 4 de la tarde, las teóricas de 9 a 12. Y se tocan o se abordan temas relacionados con las situaciones ambientales que se presentan en la actualidad, que tienen que ver con el recurso hídrico, contaminación atmosférica, ruido, desastres naturales, importancia de los bosques, importancia de todos los temas ambientales que se presentan en la actualidad. El día de hoy tuvimos una importante jornada y un tema muy interesante que es el recurso hídrico y las cuencas hidrográficas, donde vimos temas como qué conforma una cuenca hidrográfica, cuáles son sus características, cuáles son las actividades como sociedad hacemos en la cuenca hidrográfica, cuáles cuáles cuencas dependiendo de su forma y otras características son propensas a desastres naturales, cómo podemos impactar en el territorio para mejorar el desempeño ambiental de nuestras acciones y también hablarles y sembrarles esa conciencia ambiental en torno al cuidado del recurso hídrico. Jóvenes como Sara Giovanna Ríos, quienes de raíces campesinas esperan aportarle al cuidado y conservación de la naturaleza y del entorno donde habitan, con los conocimientos que adquieran en este diplomado. Me interesa mucho la cuestión del ambiente, me gusta cuidar, conservar y todo eso porque el agua es algo fundamental en nuestro cuerpo, es lo que más necesitamos nosotros, me gusta mucho, pues he tenido como mis bases, mis principios así como en cuidar el medio ambiente, mi papá también trabaja eso y pues me gustaría en algunos años digamos ver que el futuro, lo que le voy a dejar a mis hijos y todo eso está como bien cuidado, gracias a mí estoy ayudando con algunos lugares bien reservados. En el diplomado de liderazgo ambiental participan estudiantes del grado noveno de 17 instituciones educativas, tanto del sector público como privado. Pues me interesaba mucho lo del tema del agua y también quería saber muchas formas para dejar de malgastarla y cuidar el medio ambiente. Creo que todos debemos de cuidarla y como darle a conocer a la gente lo importante que es el medio ambiente, uno de mis pensadores es salir de acá y darle a conocer a la gente pues que lo importante que es cuidar la naturaleza, los ríos. Otro de los propósitos del diplomado es que los participantes se conviertan en multiplicadores del conocimiento adquirido. Me pareció interesante este diplomado sobre el liderazgo ambiental 2019 que está liderando Aguas de Uga porque es para estar contextualizada con mi entorno y para que mis estudiantes se sensibilicen sobre el cuidado del agua y de la cuenca hidrográfica de nuestro río Guadalajara. Además de formarse como líderes y gestores ambientales, este diplomado fortalecerá valores sociales como la responsabilidad, puntualidad, respeto, solidaridad, honradez, cooperación, la tolerancia y la comunicación asertiva. También les permitirá validar el tiempo teórico práctico como servicio social estudiantil obligatorio, requisito fundamental para obtener el título de bachiller. Gracias. Gracias. Gracias.